es un caballero como se llama tu pareja francisco alberto francisco alberto francisco donde tú conociste a nadie conocía en una discoteca en una discoteca en el bambino en una discoteca y en el bambino en el bambino y que tú hacías en el bambino y ahí a tomar me dio su número yo la llamé pero ese día el cumpleaños ni te brindaron mi coche no yo no pero el bico yo tú te fuiste tú tienes otro compromiso con otras personas cuando yo me preguntaba por qué me voy yo tengo que después la llamé cuando visite a la casa pues te dio la dirección cuando la llamaste si caí está en la casa en el motor ajeno no es un otro motor ajeno ajeno también pero tú llegaste a la casa después que la tracate wang espérate niñeco que ya le dio el motor del teléfono entonces llegaste en otro motor me apretaron otro motor y allá llegaste y ella no se había fijado en los motores pensaba que era el mismo no yo le dije a ella y por qué que tú andan en distintos motores yo no voy yo soy mecanico ese mi mamá mucho gusto mi nombre es frank a preparar al papá de ella y cuando venga así está bien porque ya tú fuiste decidió ya si lo que yo de una vez pero si ya no te había dado amor todavía pero que fui decidió de una habla con su papá ok una cosa que te deslumbró en la discoteca pero de una vez y qué fue lo que más te llamó la atención de ella y bailando bonito pero y cómo tú sabes que ya te va a aceptar porque por teléfono se pusieron de acuerdo claro que sí todo eso por teléfono y tú dijiste que viniera para la casa claro porque tú no porque tú no querías verlo en la calle no quedaba qué impresión te daba me llamó la atención y entonces ahí lo invita a la casa que llegó el papá y qué pasó dice la mamá mira este muchacho viene aquí enamorado de la hija tuya ah espérate déjame entrar aquí yo veo que el don entró para el cuarto que viene de allá para acá con un palo de pico en la mano a mí se me olvidó que el motor estaba ahí parado y jugando salen hasta los zapatos el culano para que se te quedan los zapatos digo quédese con ellos en medio salí en una goma pero sin el motor y entonces tuve que mandaba otro componente digo pulano otro componente es un pana de él que le dice el componente componente ya no hay pana un componente componente vaya a buscar el motor que el viejo de la tipa me sacó un palo de pico ya tú sabes tuve que salir no en goma no hasta sin la goma y entonces qué pasa que ustedes se hicieron pareja cuando ya el papá de ella amenazó con pegarte un palo después yo tuve que ir y me dice él otra vez volviste sí volví y le digo don vamos a hablar sigue el palo pero dígame y el palo está cerca y entonces no el palo está ahí mismo al doblar la esquina digo cómo pues está bien vamos a hablar de aquí entonces digo dígame qué es lo que usted va a hacer conmigo y la hija suya porque qué es lo que usted quiere que yo me esté viendo a la calle con ella le dijiste dime y qué tú haces qué profesión si a qué te dedicas bueno yo soy mecánico de motores y me dedico a vender coco de agua me voy para la laguna busco bozúa la vendo y con eso que tú vas a mantener a mi hija digo y qué es lo que usted quiere que yo que le compre una casa de un pantazo y a lo suave me voy más para adelante donde está el palo de la garza busco beta lo vendo ¿cómo? y con eso de mira fulana tráeme el palo de pico de nuevo otra vez voy a hablar porque él habló la verdad cuando va con un tío mío digo voy a hablar con ese hombre para ver qué es lo que va a hacer conmigo y la muchacha ¿qué pasó? el tío mío andaba con unos calicitos de esos de lo que son de 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 calizo 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 me dice el fulano yo no sé ni dónde solté el otro calizo cuando salí yo sé que fue al doblando la esquina que dejé el otro y el otro lo dejé a esto van tres carreras ya y ahí y entonces al final le cuentan cómo tú logras hacerla ella tu pareja porque la familia el papá no te quiere ahí busqué ¿y qué hiciste? no a mi mamá ni a mi papá no ¿a quién buscó? hasta los huesos de mi abuela tuve que irlo a buscar al cementerio y llevarla ajá y decirle don pero dígame qué es lo que vamos a hacer fue con la familia entera con todo y este ok y me dice tú tienes arte de nacimiento usted preguntó sí digo pero claro que sí mmm ¿tienes cédula? digo claro ajá dígame qué vamos a hacer no fulano tú no califica para mi hija ay 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 pues está bien estamos un condido viéndonos ahí viene el lío cuando ese hombre salió de repente en una esquina otra vez con el palo de pico y a lo último que tú decidiste porque tu papá no lo quería como tú convenciste a tu padre de que aceptara tu mi mamá lo aceptaba mi papá no lo aceptaba mi mamá tuvo que abrir el comer y lo convenció tu mamá claro y qué hicieron se quedaron ahí en la casa o tú fuiste la llevaste le propusiste matrimonio y que se casaron ¿cómo fue la cosa? digo fulano dime qué es lo que tú vas a hacer conmigo me quieres sí o no sí pero que tú sabes que mi papá es un lío digo no le pare a tu papá ok vámonos de aquí claro nos vamos a matar papi te muero ¿y hace qué tiempo fue eso? hace un año hace un año que están juntos ¿y tu papá no te ha perdonado todavía? claro ya él me dirige la palabra conmigo ahora él habla contigo porque antes ni siquiera hablaba contigo hace cuatro días ya ¿y tienen hijos? no ok ok ¿y tú sigues trabajando con tus motores? claro ya después me dice él a mí mira fulano vamos a calibrar un chino en el motor un poco más viejo entonces qué bueno ponte ahí ponte ahí ponte posición de juego para ver en qué tiempo hacen ustedes el paso de los tres limones tiene que ponerte de este lado mi niña el tiempo corre cuando yo diga la palabra bien un dos bien corre el tiempo ahí está te fue la primera niñeco ahí ay qué bien se bajó la niña a tratar de pasar el primer limón por ese pantaloncito mira parece que él tiene un pantalón que es finito pero así mismo decimistas son las piernas porque está pasando como si era del primer limón el tipo pasa pasa va pasando mira la batata parece que son tan finitas como el palo de pico que le daba no sabe el papá para que hasta ponlo allá el primer limón allá allá tiene que ponerlo allá con el primero ahí bien excelente vamos para el segundo el segundo limón de la jovencita y viene subiendo como si nada como la joder y el mecánico no siente ni padece porque él está ahí igualito él está contento y bajando el segundo limón vemos como viene ponlo de una vez que caiga ya en el otro la repetición en pantalla la repetición en el siguiente vemos como ella se bajó de inmediato a tratar de ganarse ese dinero porque esos limones pasaron de inmediato el primer limón y el segundo pero a donde están ahí mismos puestos y el tercer limón nos damos cuenta y no que el mecánico y la niña se hicieron un minuto y trece segundos ven